¿Cuántos de ustedes piensan y creen que cuando un hombre le sabe algo a una mujer se debe de callar? ¿Y cuántos piensan que si una mujer le sabe algo a un hombre debe de callarse? ¿No se supone que si le sabes algo, alguno de los dos debería de denunciarlo? Claro, siempre y cuando sea una cosa ilícita. Pero si alguien, una de las dos partes, te comienza a criticar a ti por algo que haces o que ella pensó que haces, tú no le puedes decir a esa persona qué es lo que la otra persona hace a raíz de lo que pasó. Para una reacción siempre habrá una reacción. Empezamos el programa. Esperando que todos en casa estén súper bien, Rodolfo del Prado viene a su plataforma una vez más y parece que me adelanté en alguna parte de la música porque estoy un poco mareado porque obviamente todavía no he almorzado por trabajar aquí en el canal y el almuerzo está que me espera. Así que por ese lado público, ¿qué cosa le puedo decir? Así es el trabajo, hay que trabajar. Y ahora me van a decir las chicas, no deberías hacer eso. Ponte a comer algo, Rodolfo. Ya, ya voy, no se preocupen, ya voy, ya voy. Quiero invitar a todas aquellas personas que ingresan por primera vez a esta plataforma a suscribirse al canal accionando la campanita. Y de esa manera vamos a comenzar a hablar de lo que pasa en la casa de los arrapastrosos. ¿Por qué motivo estamos tocando este tema? Estamos tocando porque una cara de jeve un poco conchuda ha salido a decir algo dentro del 24-7. Y yo se lo quería compartir a todos ustedes para saber quién tiene la razón. Si realmente ella tiene la razón, el público lo va a dejar dentro de los comentarios. Y sería bueno que lo deje para que de esa manera pueda saber quién tiene la razón, de acuerdo a lo que yo voy a comentar. Pero también quiero decirle al público que su comentario importa, al igual que su... De esa manera apoyan a este servidor de una manera increíble. Ya saben, chicas, chicos, ya saben, cualquier relativo lo pueden hacer por el Paypal. Y vamos a empezar el programa cambiando el tono de la música, pero no de la información. Y yo cuando escuché esto, yo dije, todo encaja, todo tiene sentido. Ya lo van a entender ustedes a raíz de por qué lo estoy diciendo. Y tiene que ver, obviamente, con la materialista. Que ella, pues, se cree bien virginal, ¿no? Pero aquí te lo contamos todo. Vamos a cambiar el tono de la música, pero no el de la información. Y te vas a enterar qué cosa fue lo que dijo. Te voy a pasar un audio para que, obviamente, sepas que fue así. Y no vayas a pensar después, Rodolfo, me vi mentiraza. Y acá nosotros no decimos mentiras. Aquí nosotros decimos verdades. Vamos a cambiar el tono de la música. También quiero decir una cosa bien cierta. Estamos en una igualdad de género. Y la igualdad de género significa que, pues, nosotros somos iguales que las mujeres. Y las mujeres son iguales que los hombres. Y eso está recontra claro. Pero hay algunas personas que quieren abusar de que, haciéndose creer que es el sexo débil en el caso de las mujeres. Y no es así. Yo siempre he dicho que el sexo fuerte también es la mujer. Y que todo en la vida va a ser una especie de acción-reacción. Así funcionan las cosas. El día de ayer, en el 24-7, la materialista, tratando de crearnos algo de contenido, comenzó a hablar con respecto al tema del pasado. Y ella contaba, juntamente a los del cuarto de color azul, la pelea que en algún momento el rey grupero tuvo con Samirra. Esa pelea, ¿cuántos la recuerdan? Le pregunto a ustedes. ¿Recuerdan la pelea del rey grupero con Samirra? ¿Cuándo? Pues, ellos discutieron. El rey grupero se fue al cuarto y comenzó a levantar la voz, diciendo que él tenía un video de dudosa reputación de Samirra y que lo podía sacar a la luz. ¿Se recuerdan? Sí, todo lo recordamos perfectamente. Según la materialista, dice que ella se acercó a reclamarle al rey y le dijo que se miraba feo que un hombre le saque el pasado a reducir a una mujer. Y en esa parte no hay que ser feminista y tampoco hay que ser machista. Es feo que cualquiera de las dos partes salgan a relucir un pasado que supuestamente ya no existe. Sí, por supuesto que sí, se ve realmente feo. Y mucho más cuando tú has sido novio o enamorada o marido o mujer, lo que sea, dentro de una relación. Yo siempre he dicho que dentro de las relaciones cuando se terminan, las cosas que deben de quedar en cuatro paredes y ninguno de los dos tiene que contar si la otra era muy cochufloja, si él era muy cochuflojo, a quien le gustaba la mejor posición, si era así, si era así. Eso no se debe de contar porque tanto la mujer como el hombre, cuando son realmente caballeros y lo dijo a Leida a Calbona y Calbona se lo dijo a Leida, ninguno de los dos supuestamente debe de tener memoria. Pero se aplica más, creo yo, cuando son una pareja que en algún momento se separaron dentro de su historia. No, claro que sí, yo creo que eso se aplica mucho más allí. Ninguno de los dos debería de sacarse a relucir prácticamente su pasado. Entonces, ¿el rey grupero estuvo mal a decir lo que dijo? Desde mi punto de vista, obviamente que estuvo mal, porque era una discusión con respecto a temas que pasaban dentro de la casa y que no tenía por qué haber salido a relucir un bendito video que no tenía nada que ver con el tema, porque ese video creo que tampoco no existió. Yo creo que el rey grupero la difamó a ella para tapar de callarle la boca, ¿no? Y nadie puede comenzar a difamar a nadie. Y yo creo que si tú tienes rabo de paja y alguien te sabe el pasado, mejor te queda más bonita, ¿no? Calladita nomás. Es como que trabajes de prostituta y de repente veas a una chica dentro de tu barrio que es la hija de tu vecina y que tú digas, esa es una prostituta, esa es una silla, esa es una sal, una recorrida, una fulera, falan, falan. Entonces, la mamá o la misma chica o el padre de ella se entera de que tú estás hablando allí y de repente el padre va y te dice, ¿por qué tienes que hablar así de mi hija? Entonces, pues, le dice, ay, pero que no sé qué. Pero si yo te he visto, yo he sido uno de los clientes que se llevó a tu amiga y me vienes a decir a mí que mi hija es una tal por cual, oye, primero mírate el rabo. En esos casos creo yo, en esos casos creo yo, que sí, uno tiene el derecho de decirle a una persona que se cree digna, uno tiene derecho de decirle a una persona que se cree santa lo que es prácticamente en su cara, a raíz de ser una doble moral y de decir una cosa que no debió haber dicho. Lo que yo creo, y lo van a escuchar en el audio, es que ella se lo decía a él para asegurarse que el rey, si en caso sabía lo que ella hacía en el OnlyFans, no le dijeran nada. Y de esa manera mataba a dos pájaros de un solo tiro prácticamente. Otra cosa que le dijo ella al rey grupero, era que si él sabía algo de Samira, con respecto a lo que él comentó, con respecto al video, él no le podía decir absolutamente nada, porque eso no tenía nada que ver con el juego. Y como no tenía que ver nada con el juego, él solamente tenía que limitarse para hablar las cosas que pasaban dentro de la casa de los arrapastrosos. Y no es así. No es así. Pienso yo que no es así. Yo creo que si tú le sabes algo a alguien, obviamente no se debería de decir. a no ser, pues, que sea realmente necesario. Entonces, allí sí. Como por ejemplo, en el caso de Diego Soldano. Diego Soldano, si yo hubiera sido Diego Soldano, vamos a suponer. Porque en esa casa parece que nadie sabe que ella prácticamente hizo pornografía en el OnlyFans. Entonces, como nadie sabe, nadie se lo ha dicho. Entonces, como nadie se lo ha dicho y el otro Bobo Longo le dio el anillo, entonces ella se cree bien pura, bien salta y bien inmaculada al saber que nadie sabe lo que ella ha estado haciendo en el OnlyFans. Entonces, se siente bien confiada. Pero lo que no sabe es que acá afuera todo el mundo ya lo sabe. Y como todo el mundo ya lo sabe, no le creen ni siquiera ni lo que tragan. Y las personas que se sienten identificadas con ella y la defienden, es que seguramente también tienen un OnlyFans y tienen que defender, obviamente, a la matriarca. O son iguales que ella, pues, ¿no? Tienen alguna página, no sé, porque ahora está de boda. Plata fácil, como cancha, como quien dice, ¿no? ¿Qué hubiera pasado si yo hubiera sido Diego Soldano? Y yo le hubiera sabido que ella tiene el OnlyFans. Claro, yo no hubiera dicho nada. Yo no hubiera dicho nada. Me hubiera quedado calladito, calladito, calladito la boca. Pero a la primera que ella me hubiera querido pintarme a mí como un pervertido. A la primera que ella me hubiera hecho pasar vergüenza. A la primera que yo me hubiera enterado. Porque al final, cuando hablan de ti, el último de enterarse eres tú. A la primera que Juan Rivera me hubiera ido a poner el parche. A la primera que si me hubiera acercado a mí, el señor Calvona, Arturo Calvona, y me hubiera dicho, ¿sabes qué? Lo mismo que le dijeron a Diego Soldano. Yo hubiera armado, yo me hubiera parado, hubiera dicho, ok, ok, ¿quién lo ha dicho? Ella. Ah, perfecto, no hay problema. Atención, por favor, casa completa. Aquí, en el patio, porque voy a decir un par de cosas. No hubiera habido nada, ni nadie, ni la jueza, ni nada, ni nadie, que dejara de que yo permitiera que una persona me pintara ante la opinión pública como un sinvergüenza, como un desgraciado, dañando a mi madre, dañando a mi familia, dañando a mis hijos, y yo me quede callado. Ni por caballero, ni por nada. ¿Saben por qué? Porque existe la igualdad de género. Y bajo esa circunstancia, ¿no me hubiera quedado callado? Por supuesto que no. O sea, quedarse callado para que alguien te critique y te pide como se le da la gana, ¿no? Reunión familiar. Y hubiera dicho, esta señora que está acá, viene y me comienza a criticar a raíz de un malentendido con respecto al tema de mis calzoncillos y mis pantalones. Y no se lo voy a permitir. ¿Con qué moral tú me vienes a reclamar? Y le hubiera dejado hablar. Para que fundamente, ¿cuál es el motivo por el cual? Ah, no te creo. ¿Qué más? Sigue diciendo, sigue hablando. Y le hubiera permitido seguir hablando, que me critique, que me diga de cosas. Ok, y yo te voy a decir una cosa. ¿Con qué moral me vienes a reclamar a decirme algo a mí? Dando a entender cosas que no son ciertas. Cuando tú prácticamente afuera, y aquí no lo has dicho a nadie por lo que me estoy dando cuenta, prácticamente hacías pornografía en el OnlyFans. Y me vienes a reclamar a mí cuando todo el mundo te conoce la ostra, no me vengas a fregar sin vergüenza. Cállate la boca y muérdete la lengua, porque no estás calificada para juzgar ni para decirle nada a nadie, porque no tienes la moral suficiente para hacerlo, que sea la última vez que te metes conmigo. Así se lo hubiera dicho. Y si a la semana me hubiera votado, me hubiera valido madre, no me hubiera interesado. Porque mi honor no vale 200 mil dólares, por supuesto. Mi honor, la vergüenza pública no vale 200 mil dólares, por supuesto. Y no hubiera vendido el alma al demonio por 200 mil dólares. No lo hubiera permitido. Porque yo soy demasiado sincero. Y por sincero he perdido muchas cosas, pero me vale madre también. Si supieran ustedes, carambolas, chicos pericos, ¿qué les puedo decir? Más sincero no puedo haber sido, ¿no? Yo creo que para una acción siempre habrá una reacción. Y pues, si te das de santa y me ridiculizas y no eres ninguna santa, pues yo también te voy a ridiculizar con el fundamento de que sé de ti. a raíz de que te querías pintar de santa, de íntegra y todo lo demás. La igualdad de género te da ese poder para decir y hacer cuando te sientes agredido y cuando te sientes tocado tanto de un hombre como también de una mujer. Entonces, si tienes rabo de paja lo que tienes que hacer es callarte la boca, ¿no? Pero yo creo que, pues, ella se aseguraba de que el rey grupero no dijera nada de ella. Y si hubiera pasado lo contrario, ponte, que Diego Soldado le hubiera dicho todo lo que yo acabo de decir. Estaba en su justa razón porque ella se lo buscó. ¿O no? Claro que sí se lo buscó por bocona, por criticarlo y, pues, a quererlo hacer ver ante todo el mundo como si fuera ¿qué? ¿Como si fuera qué? Un perpertito. Vamos a escuchar el audio donde ella prácticamente dice lo que yo estoy diciendo y quiero que preste mucha atención y en esta parte del programa le bajamos un poco el volumen para escuchar el bendito audio. Aquí quiere una conversación con su cuarto y con Paty Navidad y aquí le dice a ella qué cosa fue lo que no le gustó juntamente en una conversación juntamente con su grupito. Sí, es verdad. Lo que no me gustó que yo a él se lo corregí en la habitación que le dije mira, las situaciones son aquí dentro. Es muy feo que acabe fuera. Es muy feo y como hombre no dice nada bueno. Es decir, tú venir a querer chantajearla o a querer hacer algo con algo de ella o que tú supieras afuera. Eso como hombre no es algo como ser humano y como persona como ser humano y yo le dije el juego es aquí dentro y me dijo porque ya sabe que él era como un niño. No sé si, sí, sí, es verdad no lo voy a hacer es verdad. Pero sí, quería mandar a sacar cosas de que por eso no está bien. Al menos escuchó. O sea, ella lo que se estaba asegurando con todo esto esto lo comentó ayer en el 24-7 ella lo que se estaba asegurando con todo esto es que si le sabían algo no decir nada. Es una cobardía pienso yo que una mujer abuse de su condición de mujer para querer pretender hacer con un hombre lo que se le da la gana. Creo que es una cobardía y me parece que es una cobardía que una mujer en el momento que alguien le pueda sacar algo que le sabe comience a usar el simple hecho de ser mujer para tratar de victimizarse y de esa manera ganar terreno. Si es así entonces ¿por qué motivo la mujer en luchar tanto tiempo para ser empoderadas y tener poder? Yo creo que una mujer no debe abusar y un hombre tampoco no debe abusar de su poder ninguno de los dos. Tanto los hombres y las mujeres son iguales y si tú sabes que tienes rabo de paja y comienzas a criticar a un hombre sabiendo que haces cosas peores de lo que supuestamente Diego Soldano hizo entonces eres una conchuda eres una sinvergüenza eres una descarada así de fácil y si yo hubiera estado en el lado de Diego Soldano definitivamente no hubiera dicho nada de lo que le sea a esa pero si a la primera que me hubiera hecho pasar semejante papelón y me hubiera hecho pasar una vergüenza a nivel nacional e internacional como ella se lo hizo pasar a él yo si lo hubiera cantado y yo si lo hubiera dicho y me hubiera valido madre que venga la jueza y me diga Zambacaruta porque nadie puede jugar con el honor de nadie ni un hombre el honor con el honor de una mujer y una mujer tampoco no puede jugar con el honor de un hombre existe igualdad de género y la igualdad de género te da derecho a que a que todos somos iguales así de fácil así son las cosas pero esta quiso manipular sigue en la casa pero llegado llegará un día en la cual ella tenga que salir